...la vuelta por el país. Por eso mismo, le digo al presidente Macri, pero esto con todo respeto, a mí no me mandó Cristóbal López pegale para que no me pegue, todos me chupan un huevo, ¿eh? Pero en cambio anda llamando a Messi, chupando del culo, que se quede en la selección, yo me cago en la tapa del piano de la Casa Rosada, en Messi, en la selección, en todos los muchachos que están deprimidos, en la Copa Mundial, en el Mundial que viene, pero me chupan un huevo, pero de parado, ¿eh? Mirá que en este país el fútbol toda la vida fue el opio de los pelotudos, toda la vida, dijeron, ¿sabés qué dijeron? Cuando perdieron, y con esto tiramos tres días como sentimos al Comodoro Pig, ¿viste? Tres días descansa Lázaro Valle, tres días descansa Lópezito, basta de fútbol porque a mí me chupo, mirá a la larga como todo lo que dice el Babi tiene razón, la AFA, una cueva de ladrones, sinvergüenza, delincuentes y oportunistas. ¿La frase más crítica de la AFA? El opio, el opio, el opio de los pueblos del fútbol. Boca, una plataforma para ser presidente. ¿A dónde mierda viste el deporte ahí? Salen, la leona que ganaron, en 10 centímetros. El boludo este de Messi llorando, media página, pero dejate de joder. Pone un chico de Malvinas, pone un pibe que se levanta a las 3 de la mañana, ir a laburar hasta las 7 de la tarde por 4.500 pesos, y no tiene subte ni tiene colectivo porque hay paro en constitución. Pone a los argentinos que se rompen el orto laburando. Hay un médico que ya cumplió, ayer lo veía en Canal 13, ya cumplió 180 días de guardia, está solo en el hospital, en el Chaco, y no duerme, 180 días el hombre solo bancando el hospital a los 1.500 habitantes del lugar. Ese es un héroe, ese tapado un diario. No Messi que tiene 2.000 millones de euros y se deprime porque lo miran, se deprime, se le trae y dice, no, quedate, lío, no te vayan los diarios, los pajeros, no te vayas, lío, quedate un rato más, no nos dejes, lío, chupamos el culo de Maradona a 20 años. Ahora le chupamos el culo a lío. Pero ¿qué es esta historia? ¿Están chupando el culo a estos boludos que la única virtud que tienen es en la pierna derecha? Hay tipos que tienen cerebro, flaco. Se murió Favaloro, todo el mundo le chupó un huevo que se murió Favaloro. Hay pibes que están investigando contra el cáncer, hay pibes que están investigando contra el SID, hay pibes que toman 7 colectivos para llegar a la escuela para después ir a la universidad y trabajan de mucama. Y a esos pibes nadie le rinde de pleitesía. Y a este pelotudo hay que estar deprimido. No, ahora que vaya a pagar la guita que le debe al fisco en Europa y se deje de romper. No, está caído, ahora se va con la mujer. No, está en la casa. Ahora está acá en Rosario porque después va a ir a hablar con el presidente. Yo quiero hablar con vos, Macri, para que me explique cuánto pobre hay. No Messi, para decirte por qué se deprimió el gol. El gol lo erró porque es un pelotudo. Por eso erró el gol. Como en el último mundial que caminó la cancha para ser un periodista. Porque es un pelotudo y un pecho frío, por eso. Entonces termina el A con Messi, hermano. Nos robaron medio país. Y nadie hace nada. Y el otro medio país está atrás de... Ay, que no se vaya al lío. Pero qué mierda pasa si se va al lío. ¿Qué te va a cambiar en la vida? ¿Te va a venir más gas? ¿Te van a bajar el costo de la luz? ¿Qué pasa si lío se queda? ¿Vas a vivir como un ciudadano o vas a seguir viviendo como un sorete sometido a estos hijos de puta llenos de plata que se están cagando en vos? No, quedate, lío. No te vayas, los diarios, los pajeros. No te vayas, lío. Quedate un rato más. No nos dejes, lío. Chupamos el culo de Maradona a 20 años. Ahora le chupamos el culo a lío. Pero, ¿qué es esta historia? Están chupando el culo a estos boludos que la única virtud que tienen es en las piernas derechas. Hay tipos que tienen cerebro, flaco. Se murió Favaloro. Todo el mundo le chupó un huevo que se murió Favaloro. Hay pibes que están investigando contra el cáncer. Hay pibes que están investigando contra el SID. Hay pibes que toman siete colectivos para llegar a la escuela para después ir a la universidad y trabajan de mucama. Y a esos pibes nadie le rinde de pleitesía. Y a este pelotudo hay que estar deprimido. No, ahora sí que vaya a pagar la guita que le debe al fisco en Europa y se deje de romper a... No, está caído. Ahora se va con la mujer. No, está en la casa. Ahora está acá en Rosario porque después va a ir a hablar con el presidente. Yo quiero hablar con vos, Macri. Para que me explique cuánto pobre hay. No, Messi. Para decirte porque se deprimió el gol. El gol lo erró porque es un pelotudo. Por eso erró el gol. Como en el último mundial que caminó la cancha para ser un periodista. Porque es un pelotudo y un pecho frío. Por eso. Entonces termina el A con Messi, hermano. Nos robaron medio país. Y nadie hace la vuelta por el país. Por eso mismo... Yo le digo al presidente Macri... Esto con todo respeto. A mí no me mandó Cristóbal López pegales para que no me pegue. Porque todos me chupan un huevo. Pero en cambio andá llamando a Messi, chupando del culo. Que se quede en la selección. Yo me cago en la tapa del piano de la Casa Rosada. En Messi. En la selección. En todos los muchachos que están deprimidos. En la Copa Mundial. En el Mundial que viene. Pero me chupan un huevo, pero de parado. Mirá que en este país el fútbol toda la vida fue el opio de los pelotudos. Toda la vida dijeron, ¿sabés qué? Dijeron que cuando perdieron. Y con esto tiramos tres días como sentimos al Comodoro Pig, viste. Tres días descansa Lázaro Báez. Tres días descansa Lópezito. Basta de fútbol porque a mí me chupó. Mirá a la larga como todo lo que dice el Bábiti de Razón. La AFA, una cueva de ladrones, sinvergüenza, delincuentes y oportunistas. La frase más crítica de la AFA. El opio de los pueblos del fútbol. Boca, una plataforma para ser presidente. ¿A dónde mierda viste el deporte ahí? Salen, la leona que ganaron, en 10 centímetros. El boludo este de Messi llorando, media página. Pero déjate de joder. Pone un chico de Malvinas. Pone un pibe que se levanta a las 3 de la mañana a ir a laburar hasta las 7 de la tarde por 4.500 pesos. Ese no tiene subte ni tiene colectivo porque hay paro en constitución. Pone a los argentinos que se rompen el orto laburando. Hay un médico que ya cumplió, ayer lo veía en Canal 13. Ya cumplió 180 días de guardia. Está solo en el hospital en el Chaco y no duerme. 180 días el hombre solo bancando el hospital a los 1.500 habitantes del lugar. Ese es un héroe. Ese tapa de un diario. No Messi que tiene 2.000 millones de euros y se deprime porque lo miran. Se deprime.